En este tema de la economía, en nuestra sección de economía, hoy tenemos a nuestro invitado especial, el especialista en finanzas internacionales, Daniel Sucher. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Vamos a sacarte del tema, sobre todo porque hoy la gente ya en estos momentos está con la prisa característica de los días preparándose para la Navidad y el fin de año. ¿Cómo hacer para que el dinero rinda? Esa es la gran pregunta, pero es importante decirlo exactamente, es un corre-corre que tiene todo el mundo en esta época. Primero porque existe mucho dinero en la calle, hay un aumento de liquidez, se dice en economía, y bueno, dependiendo cómo se le llame, hay unos que se le llama el treciavo mes, otros que se le llama el pago de bono avideño, aguinaldos, dependiendo en qué país estemos. Al final la gente tiene más plata en las manos, pero tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado porque en la calle hay mucha gente que también desea ese dinero, hay mucho antisocial y por supuesto existen muchas ofertas que cazan a ese tipo de personajes que no están acostumbrados a tener tanto dinero en la calle. Pero no solamente a los antisociales, también hay, por ejemplo, ofertas engañosas que te llevan a perder el dinero, pero sobre todo también ofertas que tienen que ver con compre ahora y pague el año que viene. ¿Cómo hacer con eso? Porque después, bueno, tenemos mucho dinero a fin de año, pero resulta que después nos quedamos sin nada y llegamos a la realidad. Y a eso le vamos a sumar los oportunistas. Pero bueno, con el tema que acabas de mencionar, Gustavo, si es típico de algún tipo de empresa, naturaleza de las empresas más que todo de electrodomésticos, que te engatusan, te enamoran con una prima y te dicen, bueno, empieza a pagar más adelante. Claro, el aspiracional de todas las personas en esta época decembrina es tener regalos nuevos, poder tener esa amistad y compartir con gente del trabajo, amigos y todo. Y preparar la cena, los regalos. Todo eso va involucrado, pero hay algo que está muy claro, y es que la salud financiera no es diciembre, es todo el año. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué recomendaciones? Entonces, aquí vienen mis recomendaciones. Por supuesto, hay que pensar siempre en la palabra de ahorro, tratar de poder caminar un poquito más y ver algunas alternativas mucho más baratas. No endeudarse. No endeudarse, o sea, sacar del apuro hoy no es tener una buena salud financiera para el día de mañana, al contrario, hay que pensar en el día de mañana. Hay mucha gente que saca dinero en efectivo solo por tener dinero en efectivo, hay que calmarse, hay que sacar sombramente lo que se debe. La otra de las recomendaciones es, ¿existe mucho oportunista en la calle que te quiera ayudar? No, no, no es que te quieran ayudar, es que te quieren quitar el dinero. Hay que tener cuidado, hay que mantener las carteras o billeteras delante, porque hay mucha gente que va caminando comprando, hay que ver las tarjetas de crédito. En estos momentos sí es claro decirle a la gente, usa tarjetas de crédito en vez de utilizar dinero en efectivo o menudo, como se le conoce en algunos países. Pero también hay que tener cuidado con esa pasadera tarjeta, porque a veces se nos va esos límites. Entonces, hay muchas cosas que en estos momentos hay que tener cuidado. Sí, es un momento de alegría, felicidad y claro, qué mejor cuando uno tiene las manos llenas de dinero. Pero hay que pensar en el ahorro, hay que pensar en que viene enero, febrero, marzo y todo el año que viene. Y la inversión también, es posible. También, por supuesto. Hay una de las cosas que uno siempre recomienda fuera de cámaras, es que las personas traten de comprar o adquirir bienes que sean duraderos. O sea, no que duren un día o que solamente el día de Navidad se puedan abrir, todo el mundo disfrute y al día siguiente ya no sirvan. Al contrario, cosas que sean perdurables en el tiempo para que no sean desechables. Y aprovechar las ofertas también. No, es que las ofertas siempre van a estar. Por eso recomiendo caminar, camine. O sea, compare, camine y no salga el último día. Trate de no salir el último día. Ah, sí, las compras nerviosas del último día. Claro, porque el último día ya uno, de repente, el comerciante le ve la cara, lamentablemente, a la persona que viene desesperada y obviamente aprovecha esa oportunidad. Y especula. Y puede especular, que se da para muchas cosas. Pero la recomendación siempre es ir tranquilo, sano, con paciencia. Tratar de no ir tanto con los hijos, porque a veces los hijos lo engatuzan a uno en tratar de decir, mira, calmado. Uno tiene su corazóncito, los hijos de uno, los hijos tuyos también. Y entonces uno dice, mira, hay que tener un poquito de corazón de piedra, pero siempre pensando en cosas duraderas, perdurables en el tiempo, por supuesto, no desechables. Y también, si hay forma de colocarle un poquito de dinero a esas deudas que a veces nos vienen acarreando, pensemos un poquito en la salud financiera, que es lo bonito en todo esto. Claro, es lo más importante. Vamos a estar hablando de ese tema en otro programa, de salud financiera. Muchas gracias, Daniel, por compartir con nosotros. Gracias por estar acá y por dedicarnos estos minutos para que la gente, en este caso, aprenda de cómo ahorrar y, bueno, a disponer bien su dinero, el volo navideño, en estas fechas ya cercanas a la Navidad y el fin de año. Con mucho gusto, Gustavo. Gracias por la invitación y decirle a todos nuestros televidentes que hay que ir con calma, hay que ir tranquilo, feliz, pero pensando en un posible ahorro. Y ahorrar. Y ahorrar es muy importante. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, gracias a Daniel Suchar, especialista de finanzas internacionales, compartiendo con nosotros en la sección de Economía, acá en CB24 Noticias. Amigos, vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más.